Te quiero Y te aprovechas Completamente De esta situación Te adoro Y quiero que sientas Y que te animes A esta sensación La gente habla Porque no tiene oficio Eso es Lo más normal Su veneno Que no me entre a tu oído Soy diferente A todos los demás Si me besas Te darías cuenta De las cosas buenas Que tiene el amor Si me abrazas Y me ves A los ojos Descubrirías Lo que hay en mi corazón Y verás Tan solo con eso Es solamente Para ti Soy Música 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 Si me besas te darías cuenta De las cosas buenas que tiene el amor Si me abrazas y me ves a los ojos Descubrirías lo que hay en mi corazón Y verás tan solo con eso Que es solamente para ti solo Gracias por ver el video